El sonido de alta frecuencia Manos Michimani Sonido Vampiro Si, si, si Bueno, pues bienvenidos a Amosalicia Una vez más con todos y cada uno de ustedes Bueno, pues bienvenidos, vamos a iniciar ya Una transmisión más aquí con todos y cada uno de ustedes Transmisión de 12 a 1 Miércoles Aquí con ustedes en la Racona Puebla, bienvenidos Bueno, pues bienvenidos, vamos a iniciar con los saludos de los teléfonos Dice, muchos saludos para el Pitoche Para el retrato hablado, para el sonido Menchaca también También saludos para el Judas Salvia Semarrano que nos escucha ahí en los ojos con su nombre de los chocolates Si señor, muy especial para Álvaro que se encuentra sintonizando a la Racona Puebla Si señor, vamos a iniciar Bienvenidos, vamos a mandar el primer saludo también para el artista Poco DJ Que como cada miércoles nos acompaña, bienvenido Vamos a iniciar, si señor, el ritmo de la música del WEPA, si señor Bienvenidos, iniciando Vamos a bailar, ese bello es un motema, nos dice algo de la música que le mandan bien telefónica a la artista Poco DJ Música para hacer, vamos a iniciar 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 Música para hacer, oye, 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 sabroso Música para hacer, oye, 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 sabroso Música para hacer, oye, 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 sabroso Vamos a bailar donde se pueda Más a dos de los teléfonos Para los chamacos parraderos Para el patochín Patochín Junior De la lupita salsera Un sabor a mí Pequeño Jesús Con los mandos Terminación 3286 Ya en portándose Vamos a bailar Yo soy Nisun Pequeño La Unixar La rega del sur Con las pollitas Disco Móvena Scanner Hoy con nosotros Bien, what's up ¡Oyela! Hoy la raza se lidera ¡Oyela! Ay, la raza se lidera ¡Oyela! ¡Adiós! ¡Pásala, señor francesino! Todo el grupo Sanidad de Aguas y Morredo ¡Pásala! ¡Vienes a ver las pantallas! ¡Una de 13, esas! ¡NTC39 otra vez! ¡Ese aire! ¡El Culledo! ¡Los diablos chidos! ¡Ese pollo gallo! ¡Toda la banda! ¡Oye, siempre contigo! ¡Vamos allá! ¡Saldos para los niños de la muerte! ¡Y su móvil escane! ¡Una raza, señoras! ¡Saldos para Diana y su amor nomás! ¡Su hijo Kemi! ¡Tenar Rivera Talla! ¡Fue dos años vampiros de la organización! ¡Nígros sanitarios en Tocomulco! ¡Presente! ¡Siempre contigo! ¡Vamos allá! ¡Saldos para Chisena! ¡De Padre el Perico! ¡De San Mateo Tresfan! ¡Todos los Globos RK13! ¡Saludos para los que trabajamos! ¡Saludos para los que trabajamos en la cocina! ¡Desde Corona! ¡Del Mara y California! ¡Es el Shakira Cuadro! ¡Cuadrado! ¡Piedra! ¡Y su sonido señador! ¡Órale! ¡Chakira! ¡Cuadrado! ¡Piedra! ¡Saludos para el amor de su vida! ¡Mina Venea! ¡Lo dice el Carmelo! ¡Krisley! ¡18! ¡Máximo Certán! ¡seños! ¡Iniciando con Chigui Chasis en música! ¡Sonido Wizha! ¡Óyala! ¡Sabroso! ¡Llegó la banda madre! Reconocida con ojos, el Mara, Perrichoano, 18, cachorro, un hijo, pequeña, y esa hada chiquita, oiga un saludo. Saludos a los Ángeles, California Especial, a su amor, Ana Boño, que no se pierde ninguna transmisión. Saludos a los Ángeles, California Especial, a su amor, 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 a su amor. Saludos para Jessica, que es Amalita, Levante Richie Ray, para Lorena Betty, y Emanuel, ¡oyenla! Iniciando bienvenidos. Reino Chiquichan Vamos a hablar, óyela Todos los apocalipsis Juegos los otros Las marras, sonidas, chamangos, paranderos, abuelos, salsanos Poyitas, yemas, luces de la telpa, faronesas, jalancicos, todos los quicks, ese patachín, patachín, yunio El momio, ese y su pequeño, a él, ese pico, el diabo, el también abuelo, el araña, siempre el sonido El ser de los infiernos, el diabo, el tato de pangolinos, de la muerte, proteín, yunio El ser de los infiernos, diario, el ser de los infiernos, diario, el ser de los infiernos, diario, y... Sonido vampiro, ay, riquísimo Los brindantes, con cariño Bueno, vamos a continuar Bienvenidos, estamos transmitiendo una vez más Desde la Arrancona, Puebla Bienvenidos, bienvenidos a todos aquellos que ya se están reportando en el Whatsapp Y también, por supuesto, en la página de la Arrancona, Puebla, en el Facebook Señores, vamos a continuar Bienvenidos En este es nuestro programa Bienvenidos Transmisión desde una Aquí con ustedes Bienvenidos Vamos a bailar, señores, los vecinos nos dicen Nuestro amor se derrumbó Dijiste hasta que llego Tú no me supiste amar, querida Vamos a bailar donde se pueda La música de los chicos M Nuestro amor se derrumbó Dijiste hasta que llego Tú no me supiste amar, querida Vamos a bailar donde se pueda Vamos a bailar, querida Vamos a bailar, querida Para Evelyn, Nancy Por eso siempre te seguiremos apoyando el corazón Saludan para el encansando Por la organización de los señores Hoy contigo Para la gran familia mexicana Y los apocalipsis Para los de las cruces Para la familia Conzor Ramírez Desde Pachuca y Largo Hoy contigo Saludan para el rock Para darle mi corazón Isa Y es quien toca, ingeniero Para los bailes y reyes De la cumbia del arco Nivel Comienzan con Nivel En poñinas de chamacos Y bienes chamacos Para rastrear los famosos Del Tlatelpa Metálicas de la popular Nenos de alce Enseca Maritos Piojos De las manos Sabrosas ¡Vánsala! ¡Suena el anillo! Salud para su esposa Elvia Y sus dos amores Ana Y Nathalie El padre de Artura Para la abuela Hola Y el famoso Tani Salud para mi gran amor Irving Esa Y Ese es Ese es Amor El bueno Seguiré En lo que estoy Firme Caminando Voy Buscaré A otra Que me quiera Vamos a bailar Vamos a bailar Sabrosas Donde se puede La música Los chicos Ebre Vamos a bailar Salud para la familia Conde Salud para las gemelas Lorenza y Ese Ese y Ese Que están cumpliendo 15 años El día de hoy Muchas felicidades Para las gemelas Y nos Caleñas Caleñas Chicos y guapos Del salvador Chamacos Barrateros Patachita De Torejita Lucharé Y venceré Otro amor Conquizaré Volveré a ser Que te vayas a mí Que seas feliz Que te vaya bien Que te vayas a mí Que te vayas a mí Que te vaya bien Señorías Chicos M A todos los Esperanza Aguilar Esperanza Aguilar ¡Oyela! ¡Saloso! Nuestra voz se derrumbó a los chicos ¡Bánzala! ¡Que te vaya bien! ¡Bánzala en especial! ¡Ah, Capillita Record! ¡Compláceme con la cumbia de la zarazja de Rufa y Sisi! ¡Como me gusta esa cumbia! ¡Saludos para ustedes! ¡Un gran ambiente sonridero! ¡Vos a los maridos chamados de La Fray! ¡San Pablo del Monte! ¡Saludos para toda la guardia de Nueva Maje! ¡Bepón, Chani! ¡Cuñado! ¡Pabra, Barra! ¡De parte de Nancy! ¡Combra, saludo con la rara! ¡Vin lágrimas para toda la bandota de San Pablito del Monte de Rufa y Sala! ¡Para salir, papiro! ¡El mejor! ¡Mira música santa! ¡Esos bachitos diablos! ¡Esos bachitos! 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 ¡Sandos para Mali! ¡Son de humanidad! ¡Despongo! ¡Ya pensé que ven! ¡Para los tremeros verdugos de San Cosmito! ¡Y esos machitos ya los mini machitos de ese niño! ¡Voy contigo! ¡Que te vaya bien! ¡Sandos al Tlacuache que se apure a cortar el camión! ¡Sandos para Juanito Chimpak y su moreta! ¡Póñala! ¡Todas las familias Soto Gómez! ¡Vámonos a ir! ¡Báilalo no se mueva! ¡Y eso va! ¡Chicos M! ¡Sandos para Mario Rodríguez! ¡Para mi pocha liconeado siempre contigo! ¡Sandos para Emil y Víctor! ¡Ya está reportando! ¡Para esos chamangos parranderos! ¡Para el Patachín, Patachín Junior! ¡Ese Bob Esponja, Ranas! ¡El Chito, el Gordo! ¡Ese Chis, el Molo, el Crudo! ¡Ese Naranja, ese Chucho! ¡El Botas, el Loruga! ¡Todos los negros de Alceseca que ya están reportando con todos nosotros! ¡Sí, señor! ¡Vamos a contar bien la música! ¡Grupo! ¡Ven, Cucu! ¡Ven, Cucu! ¡Vamos a bailar, sí, señor! ¡No se puede! ¡Vamos, Micho! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Estás correspondida por Ana Bolio! ¡Llegarse ese corazón! ¡Y arriba su dinero! ¡Oyala! ¡China se peluche! ¡Quieren ponarse! ¡Somos como las Pumas! ¡Subir y Subir ya estamos arriba! ¡Para que te subimos rojos siempre te vamos a seguir! ¡Ese para Perri y Charlo! ¡Y el C-6, Cachorro, el Grifo, Pequeña! ¡Pisa! ¡A la chiquita! ¡Nor! ¡Oy concedido! ¡Aza, Jocuitita! ¡Oyala! ¡Sabroso! ¡Los partidos chamacos! ¡Los partidos chamacos! ¡Los partidos chamacos! ¡A los partidos chamacos! ¡Ese es muy alto! ¡Los partidos chamacos! Hasta Territali, La Jala Y hasta San Luis, Missouri USA Y bueno, adiós, servaría la gloria Pero como lo son, yo llevo mi corazón Amor, 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 Ana Compláseme con la rola de mis lágrimas Siempre apoyando el saludo Pachicón, Papino Y esos diablos banchitos De San Pablito del Monte ¡Oígala! Para mi amor, Sonia, de parte de la arte Robert ¡Oígala! Lumpida la bella, sabrá el coquero de San Ramón Son caquitos, negros de Ancensega Farones de Azcalacito Marinos de Chapo, Remedios Solecito, Canarias y Oxigo Malosos de Pidaterpa Y un patrón de San Miguel Los sobrinos alzados Paloma, abuelita De los oros sur ¡Vásala! ¡Báilalo, no se puede, que no se puede! ¡Saludos para el Nils, Marichuy y Chetly! Lo importante es, de parte de Marichuy Con la voz del Baby Babidi ¡Ah, chico! Olvídalo De la ley que sale el carbón Desde San Pablo En barrio Pantaño Es el ratón, Tachimbas Panda, Chiquita, Miquico Todos los mataron En parte de Francisco Para Milady Somos como la María Juana Reconocidos por toda la República Mexicana Olgonrojos, Mari, Perry, Chono 16 Chono, Grifo, Pequeña Isa, Anla, Chiquita El señor, presentamos miso con salido Para Mari Para Mari Que están trabajando En Angelón Peliz De parte de Luchy Hoy, hoy contigo Para el de los colombianos de la Rusia Medellano César, Belén, Aza, Zay, Guapina Para Santa María Recordados Recordados El señor de Caramá Podría en tu imagen Colonia en ese baño Pimpón, Cuñado, Chani Siempre contigo Para la banda Buenos Aires Estén reportando Hoy contigo Los escuadrenos De las 7 Siempre contigo Y llegó el bosco Desde Brooklyn, New York ¡Vamos allá! Próximo baile La 2 a Barzo Con sonido En el salón del rey Del barrio Sonidero Vampiro, invitados Invita a Roche de Próximamente Allá en la 2 a Barzo Sonido Panchenco El baño De la zona Azul Sonido A las chicas De peluche Peluche Para Mileni Para Belén De las Flores México Distrito Federal Para Sonido Travieso De Santa María Del Monte Todos están En el hijo Ese tío Hoy contigo Vamos a ver La música Del grupo Daíjuku No se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Dragón de inglés Ambrancito Toto y mi huacán Ese panzón de chaparro Oye ponle una rola Que se llama Es mi sueño De parte de José Para Sonido Akemi Organización Amistad Sonidera Y el grupo Sonidos De Cuenza Colorado Óyala Para los escenarios De sabor Para la gente Para la gente De Chosla Los escenarios De sabor Con la gente De Parvanza Besitos Patagos Gente De Puebla ADM DC Gonzalo México Enamorado De Puebla Los cartones Mixi Todos los armados Andales Para el despegue Ulises El grupo Muy contigo En el hospital En el hospital Hacemos En el barrio Nos conocemos De gran familia Así nos pusimos Rex Entra El cheroqui Su pequeño pico Juanito Blaine Charly Juli Sante Verdugo Es el choro Siempre contigo No se amante 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 Ya llegó Menor López Don Mortensen Vamos a hablar Ramón Eñez San Francisco Tony Vigajón Hoy contigo Richard TV Óyala Desabrazo Vamos a hablar Para el sonido Alquien Ya presente Para Richard Chulo Cachetes Es el calamado Muy Quique Tony Pikachu Maritos Piojos Y Piojitas 82 Óyala Cachetes Es amor Darce Hoy contigo Qué bonito Suena Óyala Ahí no se puede Rupita Bella Sabor De Canguera De San Ramón Caquitos Neus De Alceseca Farones De Trascaran Cinco Valditos Chamangos Reventes Solecito Canarias De Chiroxico Palosas De Tlatelma Yomate San Miguel Los Obrinos Salceros Paloma Guarina De la zona Sur Próximo Valle 12 de Marzo Sanó Del Rey Barrio El Rey de Barrio Salen Vampiro Habitados Siupitas Salen Rich Ray Falta la fecha Ya se va Cuando se va La madre Ay no se muerderá Ay no se muerderá Ay no se muerderá Manos Michiman Sonido Vampiro Y задач Ay no se muerderá Pobre niña rica, ya no llores más Tú tienes dolor, todo el mundo Porque te dejo tu hermoso papá Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Vamos a mandar por el saludo para el saludo a Kemi Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Mientras el viento está buscando el marido Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Vamos a ver a donde se muevan ¿Dónde estarás? Tenga López, ya con nosotros Chicos de Beluche Saludos para Lalo Cruce Nortiz Para toda la banda de los primos Hernández La organización N.N.N.C. N.N.N.C. Hasta el fin de la bella Para el sonido proyeccionas Venga Ya con nosotros Somos una hoja del árbol Somos una hoja del árbol Sabemos que a mí ya caemos Mientras eso pase La gran familia siempre Representaremos el Eso lo dice El doqui El doqui y el petri y el pito Siempre con la gran familia Pocos porro en la gran familia Si Pocos porro en la gran familia Siempre gran familia Voy contigo Para la señora Tregel Ya reportándose Voy con nosotros Saludos para Alexi Soto Gómez Que los siguen desde Huejutla Cruz Verde Por las calles Vamos a los barrios Llegamos Barrios desconocidos Como a Pines Ya nos reportamos Toda la bella Rusia Barrios de los son Medina Saba Hoy contigo Para el sonido Suerir De San Pablo del Monte ¿Dónde estarás? Esperando al pie Pintiendo un frío Dice Marquitos Me quito el sombrero El mejor sonidero Sonido Marquitos Contigo De parte de César Ya presente Angelitos Locos Desamores Y el famoso Añecro Hoy contigo Papel y aluminio Papel y aluminio Estraza Somos la gran familia Que granja Llegaron, llegaron A gran familia Es el rey Se reina Choroky Y contigo Para el bandachín Somos la conejita Con mucho amor Todos los chapacos Barranteros Mánzala Vampiro Vampiro Pero te cumbia Para mi chelana La hueva Pines Óyela Saludos para mi esposa Alberto de Nati Que lo ama un chingo Óyelo Sabroso Sabroso ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya llegó la pulga Odiada Banditos Piojos Activos Monkis Monkis Chaparro Cacheres Amor Daxe Y uno chuposo Pequeña Mene Zorra Lola Carmen Queta Vale Dolce Capatano Se llama Dolce Arasno Me gusta Tocela Me gusta Tocela Tocela Con procesador Para los malditos Vamos a Estudición La cayera Libre Es Puebla Y un bien Deseño Vamos a Te vas a Eh Hermanos Michimani Sonido Muy Matatisimo El sonido De alta frecuencia De Vaya ¿Dónde Estarás? ¿Dónde Estarás? Cariño Mío Venimos Algo Para Iván El Adolfi José Luis Adolfo Y Las Ponis De parte Richer Hoy Contigo No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día, como la nieve? De la vida sale el tambor, de la Trinidad de Pango, salve el año más sabrón Para todos los Latin Kids, raza loca para Zapatas, Mayni, Chony, Bar, Kungla, Chido, Tuzas Todos los que apartaron contigo, Trinidad de Pango, raza loca, reyes latinos Saludos a mi familia Rivera, señores de Guadalupe y Nago, de parte de tu vida Hola, saludos a la pequeña PC, Nena López Hola Rosa, no apoya César, tengo un orgullo Maridos de San Luis y los dos, en la bella Rusia Hoy contigo, para Chichotas Coralillo, Neto, Pino, Pancho Y el famoso Neno, Nene Luego sale la 13, San Mateo, Laspan, siempre hemos venido Saludos para nosotros, de parte de Lupita Senor Para la pequeña PC ¡Oyela! Sabroso, que esa Vampiro Para la pequeña PC Está con nosotros Bienvenida ¡Adiós! Música El sábado que viene, el sábado que viene Bueno señores, vamos a escribir la música Música Es un lindo recuerdo Para la gente de Santillo Ingeniero Juan Y su familia Para Pillo Allá en los Reyes La Paz Hoy contigo Ya llegó el famoso anexis 007 de los super peques Desde Tlaxalita a la Bella Apaguen las luces, salgan las velas Hoy presenten 10 solteros De dola que de dola Hoy y siempre Para la gente de la Rajoy Abandona Banda de Sonido Rápido Para Crisana Sonidos Hollywood Los amigos de Sonido Sonidos de Adelaine Mines Para Johnny Miss Barichica Todos los barrimaniáticos Soy contigo Vamos a ver Chicas de peluches De nanotes Saludos Miguel Y reportantes de La Tortuga De Kisiepa La Princesa En los mejores eventos Siempre apoyándote Esta noticia Chiroque Y su pequeño pico Dena Raxel Nos vemos el 22 de abril Con toda Chalbana Pocos Borros Y la gran familia Mexicana ¡Oyela! Salí de mi casa No sé si me lo sabía Pero a ti Mampito Siempre te apoyaré Angelitos Logos En los amores Reque Raycross Chocorrol Pequena Penseña Bailando Chicas de peluche Lenda López Mati Falcón ¡Panzala! ¡Panzala! Paz, 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 paz Vino de guitarra para verla y los de Chivo quedan vendiendo mayones. ¡Hárales pues! ¡Papinazo para mi lady! ¡Chicas en peluche! ¡Sabroso! ¡Saguen la coca, son la puta gran familia! ¡La mejor flota! ¡Raxer, Tena, Cherokee, Verdugo, Chani y Juanito! ¡Choco, Rob! ¡Bigotes, Strapi, Yulis! ¡Joke, hoy contigo! ¡Vámosla! ¡Drecker, Angelitos, Lobos del Sabor! ¡Saréis de mi casa! ¡No sé si te gustaréis, pero a ti, Martín, yo siempre te apoyaré! ¡Angelitos, Lobos del Sabor! ¡Ese es Drecker, Ecro, Chocorón! ¡Ese día nacimos para ser conocidos, Chavito! ¡Chavito, César, César, Veneta, Guji, Chupón! ¡Juevi, hoy contigo! ¡Niento, México, a México! ¡Vámosla! ¡Vámosla! ¡Rimbo de Guitarra! Sebacián Cuatenco ¡Ni importancia! ¡Oiganla! ¡Niento, México! ¡Vámonos! ¡Hámosla! Álvaro Y contigo Yesa Saludos para la Neda Saludos para el papito Saludos para el papito Saludos para el chico Elvisa El cosi Ese infamoso Huertelito Ajijo Andemen Señor Portándose con nosotros Bueno, pues señores Vamos a contar Mi hermano Un singa La ruana Que me regaló Mi hermana La traje de la sabana Es azul y mengalana Me la llevo a la cumbiamba No me cuento Vamos a enviar Este tema bien especial Para toda la familia Daza Bien especial para el curso También para Saludos de Chirrey Que como les encanta este tema Y nos las encargamos desde hace ocho días Vamos a hablar La ruana Que me regaló mi hermana La traje de la sabana Es azul y mengalana Me la llevo a la cumbiamba No me importa lo que digan El tema para toda la churbia Para Dulce Vicky Dulce Vicky Cheney Vicky Cheney Cheney Teney Hoy en diciembre Contigo Hoy en el cumbre de julia Vamos a la Ya que sale el pastel No me importa lo que digan Yo solo quiero papá Me para el bus Para Dominic Ortiz Para la ruana Parrandera y muy serrana La tejió de pura Ranu Hernández Saludos para Alcabe Chichotas, Nene, Neto, Pancho Coralillo Hoy contigo De mi tierra soberana Juana La reina más colombiana Acarangosa Juana De mi tierra soberana Próximo La reina más 15 de abril allá San Francisco Totemí Baján Aniversario de la Plaga Un día Marinos Fiojos Y Ojitos Cesar 82 La revelación De la zona sur Pasen en el 182 Clampito Sonido Estéreo Hoy Próximo Sábado 15 Allá San Panchito Totemí Baján ¡Vámonos! Allá Yelena Yailena Ortiz Todos los san amigos San Pablito del Monte De la Sala Para la banda De los rebeldes Con el Hueso Xigo Anón Quilo Xigo ¡Vámonos! 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 Que me regaló mi hermano Besitos a todos De parte de la DMNC Para Hugo de Sensación Caney ¡Vámonos! ¡Vámonos! Déjate cuatro Tampi Ya me voy a cortar caña Juana De mi tierra soberana Vamos a bailar la ruana ¡Vámonos! ¡Vámonos de Cemuena! ¡Vámonos! 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 Vamos a bailar la ruana Sí, señor Para todos y todos Y ganos de ser Sí, señor La tejió de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felice, el negro cabellero La tejió de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felice, el negro cabello La tejió de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felice, el negro cabello La música del barrio El sonido de alta frecuencia Ay, riquísimo Con la gente allá en California para mi compadre, siente serioso Vamos a hablar, sabroso La música del barrio El sonido de alta frecuencia Sonido de Richard Ray Toda la familia Taza Familia Rodríguez Allá, Colonia 12 de Marzo Baila la ruana, Richard Baila, señor Ingeniero Mueyes Yo le están fallando los cálculos Vamos a bailar con la ruana, Mueyes Que me regaló mi hermana A ver si ya calculas bien, eh Sabroso A ver si ya acabas Con la viejita Juliana Para Ana Y su pequeño Uriel Hoy contigo Baila la ruana, la reina más colombiana Loli, la ruana de la zona sur Ahorita allí es Yoseli, su pequeño Yael Hoy contigo Ya nos vamos a decir Muchas gracias Próximo viernes Aquí los esperamos Mientras tanto Seguimos con más programación Baila 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 Hola con nosotros Hola a todos Vamos a ver Me regalo mi hermano Baila 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 Muchas gracias por cintelizarnos Para mi amiguito Guapachosí Empate de Ayer Menezes Hoy con nosotros Ya se va la ruana Únimo cachito de la ruana Chicas en peluche Hoy con nosotros Ya se va Ya nos vamos Despídete artista Ya nos vamos Muchísimas gracias Próximo viernes Aquí con nosotros En Aracola Puebla Nena López Garofán Muchas gracias Ron Sárez Hellboy Hoy con nosotros El señor de los éxitos Hasta el estado de México Ya se va Muchas gracias Música De Barrios Bueno Ya estamos despidiendo Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Próximo miércoles Aquí salemos con nosotros Después de las vacaciones Hasta la próxima Muchas gracias Al ingeniero Tomo Detendo los controles La Aracola Puebla Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias 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 Chau, chau, chau.